Sin fecha de estreno aún, pero esperando exhibirla en México, el cineasta Jaime Maestro y la productora Natalie Martínez presentaron la película de animación Animal Crackers, un filme estadounidense facturado en Valencia, que inauguró Cinema Jove, el Festival Internacional de Valencia. El filme, codirigido por el estadounidense Tony Bancroft y el valenciano Jaime Maestro, cuenta con las voces de doblaje de grandes estrellas de la escena internacional. John Krasinski, Emily Blunt, Sir Ian McKillen, Sylvester Stallone y Danny DeVito. En la película, la vida de una familia da un vuelco cuando hereda un circo viejo y una misteriosa caja de galletas mágicas con formas de animales. Los animadores de aquí son animadores muy buscados internacionalmente. Se nos conoce por ser muy creativos y tener técnicos, en este caso animadores, artistas de muchísima calidad. Entonces, si te fijas en los títulos de crédito de cualquier película de gran estudio, de Pixar o Disney o DreamWorks de los grandes, entre la lista de títulos de créditos verás a muchísimos españoles que han sido captados por esas empresas precisamente por su calidad. Martínez señaló que están en espera de definir la fecha de estreno en Estados Unidos y a partir de eso se definirá la exhibición en otros países. México está en nuestro foco. De hecho, en Latinoamérica está todo ya vendido. Lo vendieron los agentes de ventas internacionales en Cannes, así que estará en vuestro país seguro. Espero que la disfrutéis. Con información e imágenes de Adela Maxuini González, corresponsal en España, Notimex.